Estas son las séptimas jornadas de Ciencia y Sociedad, que es un evento que se organiza el programa, digamos cada dos años. En esta edición estamos aprovechando la presentación pública de los avances de investigación de los alumnos de la quinta generación del programa. La idea es que el programa dé cuenta, digamos, del trabajo cotidiano que se realiza con los alumnos y que abriéndolo al público en general se enteren de lo que estamos trabajando aquí. Nosotros trabajamos en el programa tres líneas de investigación, una que es regímenes políticos y conflictos sociales, la otra es pensamiento político y procesos sociales contemporáneos y la otra es política y desarrollo. En cada una de esas líneas se inscriben los trabajos de investigación y versan sobre esas temáticas. Así es como está estructurado el programa. Sí, participan los profesores del programa, también los profesores externos al mismo, que están, digamos, ayudándonos en los comités de tutores con las direcciones de tesis. Pero este evento en realidad es un evento que se abre al público para que la gente conozca nuestro trabajo. Ese es el objetivo principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!